Este lugar es el horno crematorio que usaban las autodefensas o paramilitares que llegaban, asesinaban a la gente y los tiraban a quemar. Los quemaban y después de quemados pasaban a un tanque con ácido sulfúrico al 89% para que no quedaran evidencias de nada. Eso es lo más atroz que ha existido aquí en Colombia en ese sentido y en norte de Santander, porque ellos no tenían misericordia con nadie. El que venía para acá, como lo han dicho los jefes de ellos, el que venía para acá y que lo llevaban, que no lo busquemos, porque están muertos.